Por fin acabó el maldito 2020, las fiestas están a punto de terminar, ya todo puede ir a mejor, no, wait, el intermedio, puede, también en 2021, pero que hemos hecho para merecer esto, tranquilos, en 2021 todo va a ir mucho mejor, este lunes a las 9 y media, en la sexta, suena preocupante.